Mi blog de amor Era el peor momento de mi vida Vivía una crisis económica espantosa Y resalto eso Para recordar Que es en el momento más oscuro de la vida Donde empieza a aparecer la luz Escribo una cantidad de anécdotas En este blog Daniela Violi, blogspot.com Y una cantidad de gente Me comienza a escribir Y eso me va motivando para escribir el libro Que estoy presentando esta noche ¿Por qué lo escribo? Porque a lo largo de los años He pasado por todos los estados Posibles de la materia amorosa Sin sublimar Por un momento Mi fe en el amor Como la expresión más sublime A la que puede acceder un ser humano Me he tragado Me he desenamorado Me he entusiasmado Me he esmondingado Me he raspado la rodilla Y aquí estoy Concientes de la... ...